Hola amigos bienvenidos a este tutorial, en este tutorial vamos a ver como alinear texto con imagen en html Voy a abrir el editor, yo voy a usar el editor de Visual Studio Code, ustedes pueden usar el editor que mas se acomode Voy a abrir aqui lo que seria mi editor, y bueno para aquellos que lo quieran instalar pueden venir aqui a Visual Studio Code Entrar a la pagina oficial, descargarlo desde aqui, instalarlo como cualquier programa de windows Es ligero, es gratuito y aparte pueden instalar muchisimos plugins Entonces una vez que ya tienen abierto su editor, como les comento es opcional el editor de Visual Studio Code Vamos a crear una carpeta, en esta ubicacion yo la voy a crear y voy a ponerle el nombre pagina Esto es de ejemplo, ustedes lo pueden nombrar como gusten Voy a arrastrar hacia mi editor, voy a cerrar aqui Aqui ya estoy dentro de mi carpeta y voy a crear un archivo, un archivo de html Le voy a dar aqui en el new file, vamos a darle index.html Le vamos a dar enter, y ahora vamos a crear una estructura basica de un archivo html5 Vamos a poner html y le vamos a dar en el del medio Y ya Visual Studio Code nos crea una estructura basica de un archivo html5 Como lo pueden apreciar aqui Para aquellos que estan en otro editor, bueno si es necesario que pausen el video y puedan copiar la estructura basica Pero para aquellos que estan en Visual Studio Code, usen el atajo Recuerden nada mas ponemos html Elegimos el del medio y ya crea la estructura basica, ok Entonces yo aqui voy a poner como nombre imagen Y texto Este nombre de este titulo es opcional, ustedes lo pueden nombrar como gusten Vamos a venir aqui a nuestra carpeta y vamos a entrar y vamos a darle doble clic para abrir el archivo Aquí ya lo pueden ver como ya se abrió nuestro archivo, aqui lo identificamos porque dice imagen y dice texto Y podemos ya empezar a escribir, voy a pegar una imagen que yo ya tengo aqui seleccionada Esta imagen yo ya la habia escogido, ustedes van a poner la imagen que gusten La voy a renombrar como img Aquí pueden ver como ya me esta apareciendo, la voy a meter dentro de una carpeta Aquí creo una carpeta aqui diciendo new folder y puedo poner images Y voy a arrastrar mi imagen hacia mi carpeta Me voy a dar que move Control S para guardar Y aqui pueden ver como ya esta mi carpeta dentro de mi imagen Aquí lo pueden ver directamente en la carpeta que habiamos creado Aquí puedo entrar Y aqui ya dice imágenes y aqui tengo mi imagen, ok Y mi archivo de html Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente crear un div Voy a crear aquí un div que va a decir class Con una clase que va a decir contenedor Ok, y voy a poner aquí por ejemplo un texto Vamos a poner un h1 que diga Por ejemplo nueva york A lo mejor vamos a ponerle como city, no? De ciudad Vamos a poner nuestra imagen Vamos a cargar la imagen img Img jpg Y vamos a poner un párrafo Este párrafo va a ser simulando el subtítulo Imagen de ciudad Guardamos con control S, recargamos Y aqui van a ver la imagen, van a ver que esta muy grande Vamos a ajustarla con css Pero antes de ir al css Les voy a recomendar una extensión Como vieron Para ver nuestros cambios Recargamos aqui Si estan en otro editor Bueno si lo van a tener que hacer de esa forma Esta recargando los cambios Pero para los que estan en Visual Studio Code Pueden instalar aqui en extensions En el search vamos a poner live server Vamos a entrar primero a live server A este de aqui Le vamos a dar en install Y se va a instalar este plugin Para que nos va a servir este plugin Va a tardar unos 10, 20 segundos en instalarse Van a comprobar que ya se instalou Cuando dice disable Y aqui dice un install Ok Para que nos sirve Vamos a cerrar aqui Regresamos al explorer Y vamos a darle ahora click Sobre cualquier parte del html Y ahora le vamos a dar click derecho al raton Y va a aparecer OpenWilive server O install live server Vamos a darle en openWilive server Y se va a abrir un servidor local La ventaja de esto Es que ahora en cada cambio Por ejemplo si ahora ponemos width 350 pixeles Control S para guardar Cada vez que nosotros vamos guardando Ya se van viendo nuestros cambios Y es la ventaja que tenemos Crea este servidor local Y ya podemos ir viendo los cambios en tiempo real Sin necesidad de recargar la pagina Entonces es un plugin que les recomiendo Es una opcion Si no lo quieren instalar Pues simplemente recargan para ver los cambios Ok Y vamos a crear ahora un archivo independiente Vamos a crear un archivo de estilos Vamos a nombrarlo como style.css Vamos a vincular este archivo Vamos a ponerle aqui Link Y vamos a poner style.css Y vamos a vincularlo Aqui ya esta vinculado este archivo de estilos Vamos a primero a poner una clase a la imagen Esta imagen se va a nombrar como img-01 Vamos a mandar a llamar esa clase Aquí en el archivo de estilos Ponemos un width De 350 pixeles Esto lo vamos a hacer aqui Para tenerlo mas ordenado Ok Ok Y ahora si vamos a mandar a llamar Nuestro archivo contenedor Que es este de aqui Vamos a poner Punto contenedor Nuestra clase Que le pusimos al div Recuerden que todo lo pusimos dentro de un div Tanto el titulo La imagen Y el subtítulo Le pusimos esta clase que dice contenedor Aqui la estamos mandando a llamar Y podemos poner ahora si Para que aparezca todo centrado Tanto el titulo como el subtítulo Alinear ese texto con la imagen Vamos a ponerle a la clase contenedor TextAlign Center Y pueden ver como ya lo alineo Ya esta aqui centrado Ya esta alineado Tanto la imagen El titulo y el subtítulo Ok Entonces asi es como nosotros Alineamos lo que seria Esta parte de la imagen Con la imagen todo esta alineado Y aqui ya es cuestión Que ustedes vayan jugando Como quieren que se vea El titulo, el subtítulo, la imagen Pueden ponerle no se Un background color Al fondo del div Tambien pueden apreciarlo Pueden poner un padding 15 pixeles Y ya pueden ver como la imagen esta alineada Aqui no importa si ustedes ponen bastante texto Por ejemplo Imagen de ciudad Podemos, vamos a crear un lorem Vamos a poner lorem Enter Este lorem significa que es texto sin sentido Texto de relleno Control S para guardar Y aqui pueden ver como ya el texto De todos modos esta alineado con la imagen Ok Si quieren asi por ejemplo Texto para Para no se Ehh Agilizar y poner texto Que no tiene sentido De relleno Entran a la pagina de lorem Ipsum Y pueden copiar aqui cualquier texto Y lo pegan Ok Pero si estan en Visual Studio Code Nada mas recuerden Podemos poner lorem Enter Y ya les crea lo que es ese texto Le vamos a dar en forma Document Para nada mas tener un poquito mas formateado Este documento Ok Entonces como les comento Asi alineamos lo que es texto En Visual Studio Code Tanto el titulo El subtítulo La imagen Y se alinea directamente Con HTML Espero les haya servido No se olviden suscribir al canal Y gracias por ver el video Bye